No dirá cuál es esto No comencemos Otra vez? ¿Quieres unirte a la partida? Bueno ¿Ya la enviaste? Si, ya la envié Espera, que bien Comencemos Bueno, ya comenzamos Hey, hey, ¿recuerdan cuando yo era el impostor? Quizá porque no estuviste Tú tampoco no estuviste Ah Si, es que cosa es que yo Es que el sapo quería invitarnos Pero no quería, no sabía No entramos más Entonces quiero Bueno, si podía entrar Pero quería uno más y ya estaba Soy Mira, espera Listo Si, pero bueno, comencemos Tonto, ya comenzamos ¿No crees que estamos olvidando a alguien? No creo que le envíe a alguien más No, creo que no Ok Arreglamos esto Cla, cla, cla Cla, cla, cla Listo Si, hay calor Listo Aunque era para que quería calor Yo lo puse Qué estupidez he visto Vamos aquí O allá Bueno, comencemos con las cosas ¿Qué haré? Qué feo Rico Aquí Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Eh? Ay, me dormí Pero estaba sin esto ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, yo no Dice, iba a ver Si podía hacer una misión No, que no me dijiste eso Tonto ¿Qué pensabas que voy a ir? Bueno, voy a ir No, voy a ir aquí Ni siquiera conduce a ningún lado Bueno, voy a ir acá Porque no tengo nada que hacer Voy a ver algo Y si voy a hacer Voy a ir aquí Me voy a comer unas boleas Por fin Me voy a vengar De que me vengaron al espacio Porque ahora soy el Ah, era una broma No soy el impostor ¿Tú eres el impostor? No, no lo soy Claro que tú eres el impostor No lo hagas Lo voy a hacer Pip Voy aquí Tan rápido van a descubrir el impostor Vaya que sí respondí ¿Por qué? Porque es el impostor No me podés creer que es el impostor Bueno, yo voto por eso Como decir, no lo soy No confiamos en los mentirosos Por cierto, son muy buenos Bromeando cosas No, que sí hay una tarea esto A ver si pusiera el calor Ahí se aplica que te da mucho calor Y me da mucho calor aquí No hay Fíjense No era el impostor Sapo, ¿por qué imitaste pocos? No sé por qué Continuemos No sabrán lo que soy el impostor Voy a ir a arreglar esto Ay, qué haces Vamos caliente, caliéntate Mi primera víctima No sé si escuchó ese ruido Pero ignoro ¿Tú ya fuiste a este lugar? Eh, no Bueno, sí, lo fui ¿Qué haces aquí ahora? Eh, no sé por qué Me iba a esperar para que se cocine ¿Por qué? Porque sí ¿Qué? Perdón Bueno, estás aquí para terminar con esto ¿En serio cómo? Porque yo soy el impostor Toma, ya lo maté Bien, irme Iré acá para así poco, sin algo Ya que, bueno Iré por aquí ¿Será que esto es un bocadillo? Un poquito, me toca lo peor Ah, estás muerto Tron ¿Qué pasó? Encontré un cadáver Caláver, como se diga No habrá sido tú Porque vos no respondiste Creo que sí ¿Y por qué no tocas el botón? Oh, espera ¿Pero qué no lo tocas? Bueno, voté por quién Yo voto él No, yo te voté a ti Tú por qué votas Bueno, ya qué No, todavía no Le estoy apuntando Pero no tengo dedos No Espera, no Si me dejan vivir Yo les daré ¿Qué nos dará? Mi billetera ¿Qué? Quiero, yo quiero Si quieren esto Vote por el sapo Por él No, no, pero no Sapo No era el impostor 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 Bueno, cuando descubran Él era de Pero qué estafa Aunque para no esto Yo también soy un impostor Lo digo para no decirlo más después Bueno, ¿y qué hacemos? Quizás una segunda vez Ok, votamos Por él No, por mí No Araña de Mike No era el impostor Por culpa Era el mazo Vote por él Sí Sí No puede creerlo No lo mate No lo mate Mejor que Esperemos que él lo mate el impostor O es que él mate un impostor Que tal vez él sea un impostor Y tal vez podíamos matarlo Estoy de acuerdo Uy, creo que me salvé Te dijiste nada Bueno, me voy Bueno, me voy también Somos muy buenos jugando Sí ¿Qué tiene voz? ¿Me ayudará con él? No, creo que no Voy a ver aquí Ahora que no Mejor yo le voto Sí, ya está Vamos a terminar con esto ¿Uno qué? Oye, ¿me puede dejar comer mi boliás? Tú eres el impostor Bueno, tú eres el No, eres mi votoro Dios mío Dios mío No era el impostor Dios mío Dios mío No era el impostor ¡Ven, se los dije! Entonces aquí sí que los verdaderos impostores Son... Eh, no fue al taco Don, don Espera Ganamos 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 Sí, ganamos Cámera, fuera Espero que le habría gustado el video Y ya terminamos Fin Puse eso para que sea más así Pero es igual Fin Fin